Bueno chicos, ahora venimos a la parte del video en la que creo que todo el mundo está esperando a probar esto Que son literalmente dulces holandeses, en especial estos, que es el famoso drop del que les hablé Y estoy aquí con mi mananina para probarlos, ella igual los va a probar Y bueno, espero que les guste Bien, esto es drop, que ya les había dicho que es extremadamente salado, así que vamos a... Wow Vaya, me acabo de comer drop, pero es el dulce, no soy salado Ok, lo siguiente Ahora, yo voy a escoger Creo que son unos dulces bastante dulces, vamos a ver que tal, pero están como que decorados Sí, por ejemplo, este tiene la bandera de Holanda aquí, luego este tiene aquí un tulipán Este es un molino, o un molino Este está bastante bueno, es dulce más que nada Este la verdad me gustó bastante, es hilllucker, que significa muy rico Este es drop extremadamente, bueno, no extremadamente salado, sino doblemente salado, así que aquí vamos No saben, nada más lo toqué y estaba extremadamente salado, ahora miren lo que voy a hacer por ustedes, me voy a masticar, voy a masticar Mira, aquí, aquí está mi padre que se lo va a comer Ahora voy yo, ahora voy yo a ver qué tal, ¿no? Oh, este es súper salado Alá, verdes, verdes Ah, en el principio es muy salado, pero ahora es muy rico, pero yo creo que... Yo leí de mi sangre y estaba muy rico, y estaba muy rico Mmm, es muy rico Wow, esto es muy salado No saben los salados que es el dulce, en serio, es muy, 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 muy salado Bien chicos, si hay algo que realmente es holandés, son estos, que son literalmente palos de un árbol de madera Que se comen de esta manera, y es un dulce, hasta lo que sea, o sea, la parte de adentro creo que es dulce Pero pues, aquí estamos para probarlo, así que vamos a verlo Aquí está, como ven, es literalmente un palo de madera Bien, esta suena Entonces, esto lo tengo que chupar, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Vaya, esto, esto sabe a madera, eh Eh, aunque no lo crean, creo que, en serio, me han timado, estoy Es como si estuviera chupando un palo de madera, eh Bueno, lo que se tiene que hacer es, como que ir mordiéndolo parada Irlo destruyendo, y después ya Lo chupas Sabe, no sé, sabe extraño, no sabría decir cómo sabe Pero la verdad es que no, no me ha gustado mucho Esto lo llaman tiza, o, sí, una tiza, como las que usas para rayar en el pizarrón normal Y es un drop, básicamente, entonces vamos a probarlo, ¿no? De nuevo el drop 1, 2, 3 La verdad que para ser drop me ha gustado bastante, no está nada mal, eh La verdad es que es blanca, y no, la verdad es que no sé que sea Entonces vamos a probarlo, vamos a ver, es como, supongo que es como un merengue con nueces Es como un merengue con nueces, la verdad no sé que sea, así que lo voy a probar 1, 2, 3 Yo creo que es súper, no sé a ver Es muy bueno Lócalo Me ha gustado, es como un mazapán Es como un mazapán con un poco de nueces, está la verdad bastante, bastante bueno, me ha gustado El siguiente dulce es drop, otra vez Entonces vamos a verlo Lo que me dicen es que son como los dulces que comen los ancianos, ¿no? Como un dulce de papaya, unos borrachitos Son dulces que no es común que los niños los coman Bueno, aunque uno que otro es súper mal como yo, claro que los come, pero eso es otras cosas Entonces vamos a probar el salmian, creo que se dice así Y creo que es drop, si no me equivoco, así que 3, 2, 1 No, 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 no lo voy a probar en el video, no me ha gustado nada Muy salado, otra vez El drop es jodidamente salado Chicos, el siguiente dulce Es el Nostalgich Nostalgich Así que, es drop Ya seguramente se van a reír De las caras que hago La verdad es que no estoy disfrutando Comer el drop No disfruto nada comer el drop Así que, voy a cortar Esto, aquí vamos 3, 2, 1 No, yo no No No, no me gustó nada Ni un poco, eh Bien, bien Continuamos con la serie del drop Ahora vamos a probar unos tickle Que es pues como Un jelly bean de drop Esta es la cara De cuando llevas más de media hora Comiendo cosas que no te gustan Aquí vamos 3, 2, 1 Es hard Van buiten Es hard van binnen Hola ¿Qué es mi pizza? No, 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 no Tickle son las clara No, 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 no 박, no, 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 no tiene Ray Aku Es como si Sánάν No Que mío no es nada, lo hemos comprado igual acá Según esto, según la tienda Esta gomita de chile es extremadamente picosa Tienes que tener mucho cuidado al comerla Mira, no me voy a confiar porque ayer dije lo mismo sobre un chile Y Dios mío, estuve 10 minutos llorando Tratando de quitarme el picor de la lengua Voy a ser sincero Pica un poco, el típico picor en la lengua Pero así pica Pero así que pique mucho Bueno, para ella ha estado muy picante Pero no pica la verdad Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Que se hayan reído de mis caras Y les dejo aquí el desmadre que dejamos con los dulces Así que con esto me despido Y nos vemos en un siguiente gameplay Adiós Chau! 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 Chau!